Buenas tardes. Mirad, mirad, mirad. El final de bosque nos rodea. Empecado. Voy a amarrar os pelos, porque, bueno, houve que taber un pouco de malabarismo para chegar aos últimos. Donde estamos, nos altos do río Górnula no concello de Travenda, Padrenda, creo que se municipio de Lorenzo, en la frontera portuguesa. En este río hay un sendero, es una pequeña ruta que paga a pena ver el efecto, el río va a echar, hay varios saltos espectaculares, además aquí hay, mirad estamos, ahí ya estamos prácticamente logrados, mirad los ventos, los helechos, los musgos, la vegetación y en otro sitio vamos a meter al menos dos o tres vídeos porque ven para la fe, ahora paramos en este salto, que está, ya me diré que se nos gusta, él pone de un me gusta, que aún también le gusta, que de cierto modo le valoren el trabajo, ya sé que el valor artístico no es muy bueno, pero al menos yo le da, vamos a decir que este bosque, sacando o tipo que no paga a pena. Ven, e os abordeixo, hasta después, chao.